¿Qué querés seguir después de que termines la secundaria? Yo quiero recibir el contador. ¡La recibí el contador! Ya estamos por terminar la secundaria. ¿Ustedes no saben más o menos qué van a estudiar, qué van a hacer, si van a trabajar o algo? Yo me estudié en medicina. Yo sin ser económico. Yo no soy congurera. ¿Y por qué no pensás a un profesorado ahora? Claro, en el libro, porque no quiero saber más de la escuela. Buen día, chicos. Ahora, estoy veniendo a la página C. Luego vamos a dar fracciones. Estuvieron estudiantes, hicieron una tarea. A ver, ¿entendiste o no entendiste cómo vamos a hacer? Va a agarrar. ¿Qué es eso? Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Nosotros vamos a conversar de cómo hacer un corte. ¿Entendiste o no entendiste? ¿Tienes algún lado? No. ¿Y sobre qué sobreclama? No sé. ¿Sobreclama? Esto ya dije. Ahí tiene para aportar algo para hacer. ¿Tienes alguna idea? Yo es la primera vez que hago un corte. No, yo también. Pero bueno, ya hice. Yo tenía la idea principal. No, solo. ¿Tienes alguna vez se lo podemos provocar? Sí, pasa. ¿Cómo podemos hacer un corte? Así me la tirás pa. ¿Cómo podemos hacer un corte? ¿Cómo podemos hacer un corte? ¿Cómo podemos hacer un corte? Odio todo lo que yo soy. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Hoy ya me encuentro cursando y aunque se me siga siendo difícil, no dejaría mi meta. Me gustará lo que elegí y si no me gusta voy a seguir viendo a mis amigos. Estoy preparado, terminaré la carrera. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Hey Franco, ¿estás bien? No. ¿No pudiste pasar el final otra vez? No. ¿Me molio? Quedadlo tranquilo. Es solamente una nota. No te define como persona. Es que no es una noticia. No importa. Sigue intentándolo y lo vas a lograr en algún momento. Quedadlo tranquilo. Gracias. de los niños y comenzar a hacer algo. No. No, no. No es más esa decisión. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.